Listo leonchito Uga Uga, listo Uga Uga Ah pues, me viene a molestar justo cuando voy a grabar Pues mira, no te voy a contestar Por mala gente Por mala gente, es que yo soy así, yo no contesto No pienso contestar, te voy a dejar Acá una poción de velocidad Esto lo tiro ya, el primer kill La primera kill, perdón, ok Perfecto, muy bien Vamos a hacer algo Algo muy interesante, quiero Déjame un minutito por acá Perfecto, ya, creo que podemos hacer cuenta Al medio, ¿no? Si, si, si Tengo, me dieron unos lagacitos De la nada, creo que fue Por Porque si, ok Muy bien, muy bien, león, que no nos vienen Cuidado, 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 cuidado La, la, la Nah, chamo, fallaste Este chamo anda lag, eh, mira anda super lag Perfecto, ya, muerto Muerto, muerto dos Vamos a Voy a ir al medio todavía Porque creo que dejaron cositas importantes Creo que eso está bien No tienes peto Esto es malo Esto es muy malo Voy a hacer algo Voy a poner esto por si acaso Por si llega a venir alguien Y voy a ir buscando Vienen, 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 vienen Vienen, ¿dónde? ¿Qué parte? Ahí es Alex No lo veo, pero bueno Ah, este Ah, bueno, pero Yo le pego, yo le pego Este rela Este va a venir por aquí, ¿verdad? Bueno, ya lo agarré Ya lo agarré Eh, what the What, 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 what Te mataron, ¿verdad? Sí Claro Me tengo que tomar esta poción ya Maldito huevo Pero tú ya ganaste ya Sé lo que es tú No, no No, pero Ey, ey, me viene el team Me viene el team Me viene el team Me agarra el team Y me mata el team YOLO la vida No 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 Tú ser uga uga feo Vamos a Pero, ¿sabes qué? Voy a bajar directamente Te me vas a fregar todo ¿Esto es insane o es normal? Mi chorizo idea He tenido solamente espada Tú tienes lo demás, ¿eh? Eh, sí Ten Agata, agata bloques Ey, nos vinieron, pero Se cayó Es medio bruto el chamo, pues Tipo Bueno Esto es que pretende ¿Tú qué pretendes? ¿Y tú qué pretendes? Ah, pedazo de gafo ¿Tú qué pretendes? Anda, cáete Como buen muchachito de quinta A ver Vamos a saltar esto Ahí hay salseo, Leo Nos vamos para el salseo No, vámonos para el medio Qué flojero Acá tenemos al primerito Para ver si lo matamos Y nos agarramos sus cosas Mira Uy, la kill Épica Ey, nos vienen Ey, ey Leon, Leon Se pegó No sé, pero arriba Atrás tú, atrás tú Eso, ven ¿Qué te falta? Tenías para encantar Eh, eh, viene otro Viene otro No le di Y viene el otro Yo voy a tratar de matar al otro Matar a este Matar a este Matar a este Mi privilegio Perfecto Necesito esto realmente De pana Dale, Leon Te ayudo Te ayudo Eso 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 GG Los Umpa Loompas Hemos ganado Y con los Umpa Loompas Los Uga Uga Ganamos Uga Ganamos Team Uga Uga Team Uga Uga Team Uga Uga Tienes con el Uga Tienes con el Uga Uga Ya me mataron Ya me mataron Me disto sea por hacer el Uga Uga de quinta Sabes que mejor en el Uga Uga vamos a hacerlo en el lobby Somos el team Uga 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 Uu ¿Sabes? Mira, para que aprendas. Ey, acá, ahí le llegamos, Leon, ahí le llegamos. ¡Vamos, vamos, Leon, vamos, Leonchito, vámonos, Leonchito, vámonos, Leonchito, a tope. ¡Plo, plo, plo! No, sí, la malandra ahora. Necesito, necesito espada, ¿no tenías espada? Sí, ten. No tengo nada más, ¿eh? Ey, ¿no quedaron cosas abajo? ¿No, verdad? Sí. ¿No? ¿No quedaron cosas abajo? Bueno, vamos a agarrar un poquito de bloques más o menos para amortiguar un poquito la caída y lo demás, y YOLO. Sí, me es rápido, está la pente, ¿eh? Ya, ya, ¡oh! ¡Ostras! Hay uno, ya, deslante, ah, no, petece. Leon, Leon, peto, peto. ¿Y esto? ¡Me está haciendo pente, está haciendo pente! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Este que es gafo! ¡Adiós! Este ni mira para atrás. ¡Ey, vámonos de una vez para acá! ¡Uy, cuidado, que tiran un huevo! ¡Ya, Leon, vente! Acá hay cosas, acá hay cosas, agarra. Ah, no, bueno, es basura. ¡Oh, oh, oh! Ni un zombie. ¿Qué pasa? Están subiendo, están subiendo, preparado. ¡Cristochía, fuera! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy pegando, estoy pegando, estoy pegando, estoy pegando! ¡Se quema solo! ¡Muy bieeen! ¡Típico rapiña, típico rapiña! ¿Dónde está rapiña? ¡Rapiña, rapiña, rapiña, rapiña! En serio Ey, ¿quién me está pegando? Conchale, pero que rapiñera Vayan a rapiñar a su abuela Para ver si les gusta, ¿no? ¿Verdad? No, 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 ah, bueno, está bien Pues le abre la vida Le abre la vida El uga uga No le vamos a hacer más uga uga a la gente ¿Sabes por qué? Porque la gente no admira nuestro uga uga Métete a otra partida y ya está Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy No olviden dejar su like, suscribirse, comentar un favorito También si recuerden que tiene el canal Le iban en la descripción Y si quieren ver el video que hicimos cavernicoleando Pues también lo van a tener allí O si no, lo van a tener en su canal Tranquilamente, así que esperen por allí Ayúdanos a llegar a los 6300 Suscriptores o 200 O yo no sé, 300, no, porque ya pasaste los 200 ¡Un dios! Bueno, y bueno, espero que les haya gustado Ya saben, dejen su like, suscribirse, comenten Compartan con sus amigos o si no Uga uga a todo el mundo Uga Chao Y esa musiquita de quita que acabo de pasar por ahí como que no No, sí, el explotón Bueno, chao Ay